Tomar un taxi por esta época puede significar un ojo de la cara, al menos así lo constatamos cuando observamos a personas desesperadas por llegar a su domicilio y obviamente a los taxistas que habían aumentado la tarifa. Se lo contamos. Estamos aquí en el mercado central, pasada ya a las 8 de la noche. Esto lo ponemos como botón de muestra de lo que está sucediendo en una de las ciudades más importantes del país, el puerto principal. Y miren la cantidad de personas. No hay busetas, no hay nada. Aquí estamos gracias a Dios cuantos señores que nos ayudan, pero hay pocas unidades aquí. Los taxistas te cobran 10 dólares que no nos alcanza. ¿10 dólares? Hasta el Guasmo. Cuando normalmente, ¿cuánto vale esa carrera? 4 dólares, 3.50. Y estos señores, 10 dólares, 8 dólares, lo máximo que te dicen. No hay carro, no hay carro. Usted va en esa casa de paso, va a gastar bastante gente. No hay carro. Imagínate que tú te ganes 10 dólares. No vas a pagar 10 dólares. No hay carro, no hay carro, no hay carro. Por eso que ellos cobran lo que ellos quieren. En cambio en particular, pues digamos uno así... Un pirata. Ajá. Un pirata no le cobra eso, son más conscientes. Cobran 3 dólares, 3.50. Aquí están los vehículos, vean ustedes, la manera como la gente se pelea por un vehículo. Ah, no se ha llegado mi panita, aquí es todo, todo. Se pelea por el carro. ¿Una persona va aquí? ¿Va el señor caballero o no? Sí. Cerrar la puerta. Llámense, ábrame, que estamos los cuatro. Ábrame. Llegamos cuatro personas, vamos. ¿Cuánto están pagando, caballero? Unos 25, José Delgado. Pero lo importante es que hay carro, hay carro, José Delgado, todo bien año. José Delgado, dale poner la mascarilla a la gente. Dale poner la mascarilla a la gente, José Delgado. Porque viene a nosotros. Toda la gente, ve a ese muchacho sin mascarilla, vea. Se burla, eso no es burla, José Delgado. Mira el señor sin mascarilla, vea. Eso es burla, parejo, eso es burla. Sin mascarilla, vea. Mira, José Delgado. Todavía se pone bravo. No se quiere, no se quiere el man. Y el man se muere. Que se muera pronto la gente. Los vehículos que de una u otra manera prestan servicio, dan servicio particular, han triplicado la carrera. Carrera que valían cuatro dólares, en este momento están cobrando de ocho a diez dólares. Y lo peor de todo, que no hay taxis. ¿A qué se ve que han aumentado las carreras de taxis? Aquí al norte hay tráfico, bastante tráfico. Y al norte también hay bastante tráfico ahorita. Ustedes pueden ver la manera. Han tenido que hacer fila, exponiéndose a la delincuencia, que en cualquier momento puede sorprender. El niño de oro si existe, porque no se da cuenta la gente que hay oro en el país. Con eso le digo todo. Nadie lo controla, es borrachito por aquí. Él consume droga por aquí y además consume alcohol, licor. Mire cómo está la situación. Es un caos, no hay un taxi. Las carreras están carísimas, están por las nueve. Mire la gente cómo está esperando taxi aquí. No hay un solo taxi. ¿Cuánto vale una carrera? Seis, diez, ocho, doce dólares. A Durán quieren cobrar doce dólares. Es insoportable la situación. Y nadie controla. Está totalmente insoportable. Mire la criatura. Sin mascarilla y estamos con el omicron encima y toda la situación que nos depara. No hay una sola carrera. Pregunte cuánto vale una carrera. Ocho, diez, doce dólares. Diez dólares. Cuando una carrera valía tres, cuatro dólares. Mire cuánto le está cobrando ahí la situación. Acá está negociando. Se va el caballero. Siete dólares. Le pidió siete dólares. ¿Cuánto vale esa carrera? Tres dólares. ¿Usted qué le dijo? Que estaba mucho, que bajara. ¿Hasta dónde va? ¿De qué dónde? A la perimetral. ¿Y no le quiso bajar? No quiso bajar ni quiso llevar, no. Es lo que está sucediendo. Aquí el señor es el controlador. Esto nos ayuda. Para un taxista que nos cobra ocho dólares, nueve dólares. Los taxistas mayores están cobrando. Ocho dólares, sí. Esto aquí cobran un dólar. Un dólar veinticinco es una salvación. Llegamos a nuestra casa. A nuestro hogar. Vivimos en el Guajo. Y ahorita no está para pagar ocho dólares, sino un dólar veinticinco. Y esto que están haciendo estos grupos para ayudar de nosotros a la población del Guajo. Llega el vehículo. Estos son vehículos que prácticamente le están salvando la campana a las personas. Que desesperadamente están atendiendo. Seguidísimos van, van seguros, confiables. ¿Perdón uno? No, falta uno. Falta uno. Falta uno. Sí, sí. Falta uno. ¿A dónde van? Vamos, vamos, vamos. Es la salvación de los señores que se van prácticamente llenos el vehículo. Se van llenos el carro. Abusando. No, yo llevo lo legal con siete. Ya tenemos servicios acá, el carro. Entonces, por ejemplo, de aquí a La Alborada que vale normalmente tres, tres cincuenta. Eso es lo que usted me dice. Cuidado que aquí en el teléfono se me pueden estar llevando. Ya, José Delgado, todo bien. Estamos mal aquí. A esta hora hay que estar muy, muy, con mucho, a mucho, por aquí, por este sector Pío Montúfar. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? Estoy esperando, esperando a mi señora que bajó a comprar ahí una blusa para mi suegra. Mira ese señor sin mascarilla. ¿Cómo va la gente sin mascarilla? Sí, es de cuidar a la gente aquí, a lo menos en la bahía. Ha estado súper full la bahía, completamente full la bahía. No se podía caminar. Tenía que uno coger la parte de la calle, por medio de los carros, cruzar con la familia, para no toparse con toda la gente. Estamos hablando. Vamos a tomar por ahí, ¿no? Me llevo borracho eso. Ya anda por ahí, ¿no? Esos son los trinquis, los que andan con las trinquis. Sí, se va llevando una silla. Mira, la de las señoras de la esquina, se les lleva una silla. ¿Se lleva una silla? Sí, la de ahí es la esquina. Ahí después. Vamos, vamos. Se acaba de llevar la silla a la señora. Se llevó la silla. Se robó la silla. Se fue con la silla. ¿Qué ira hacer con la silla? Se llevó, se robó la silla, con ningún descuido. Ese es el riesgo que se corre. Ese señor se llevó la silla. Se le dio disparado. El taxi no le hace carrera. La señora está pidiendo acá al señor informal, tratando de negociar la ida a su domicilio. Este es el cuadro que lamentablemente han sido los señores informales. Están cobrando en este momento la carrera más corta, 5 o 6 dólares. ¿Por qué están cobrando tan caras las carreras? ¿Cómo saben que están cobrando caras? Porque si no lo dicen. Pues son algunos señores que no quieren llevar. Es que es muy lejos. Allá roban. Va al suburbio. ¿Cuánto le está cubrando? No le quise llevar porque es muy lejos. Va por la Falecico Segura. Allá es peligroso. Pero se queda sin carrera. Ahí es que me roben. Ah, ¿qué? Que me roben. Primero no está así. Prefieren no hacer la carrera. Claro, ¿o qué? Por allá es peligroso. Yo le decía que muy bien hablábamos y se cruzó ese con la silla y llevársele la silla a la pobre señora. Mira la cara y se le lleva la silla. Sí lo cogieron. Lo seguimos pero se nos dio la fuga. Imagina, se vio. Ni muy bien estábamos hablando y peligrosísimo aquí en esta zona. ¿Qué va a hacer con la silla? Él se la pregunta. La coge y la vende para fumarse su droga. Solo nada más que viró la cara y cuando se la silla corrió. Ni porque lo siguió no lo alcanzó. Nosotros también ya nos metemos porque por ahí también anda un poco a estas horas. Ya es difícil porque ya los locales están cerrando. Y entonces es peligroso porque ahí al principio el mañoso. ¿Eso? Señor Delgado. Caballero, ¿cómo le va? Bien, gracias. Con la bendición de Dios. Oye, eso de duplicar, triplicar las carreras de parte de algunos señores taxistas no está bien. Ese es un abuso. Ese es un abuso. Eso también se aprovecha y no debe ser así con la ciudadanía. ¿Usted está consciente de eso? Claro. Hay que cobrar lo que es. Por ejemplo, la carrera corta ¿cuánto están cobrando? Uno y medio, dos dólares. Otros quieren cobrar tres, cuatro dólares. Un placer de verte hermano. Todos los días te dejo yo tu programa. Igualmente caballero. Hay que decirle a los compañeros que no suban los premios. No. No hay plata. Bendiciones. No hay. La situación está fregada. Díganle a los compañeros del gremio. ¿Dónde vamos en el gremio? Por favor. Ya José Delgado. Bendiciones. 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 Bendiciones.